El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Bien, estamos en vivo en lo que es Twitch. Sí, hace rato que no prendía. Voy a llevar un matecito. Arranco con un mate y después vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial que está dando de qué hablar entre ayer y hoy. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver qué aconteció. El título, yo ahora estoy en vivo, por eso todo tosco, todo bruto. Estoy en vivo en Twitch, para aquellas personas que no me siguen en Twitch, me pueden seguir en Twitch. Hace rato que no ando prendido por ahí. Intentaré ser más frecuente y de hecho lo estoy diciendo un poco más en lo que es los contenidos audiovisuales de mi canal de YouTube. Así que nada gente, vamos a ver esta noticia que están hablando en todos los medios, en todos los portales, en todos lados. Con respecto a un ingeniero, o un trabajador de Google, un ingeniero que lo despidieron porque dijo que la inteligencia artificial con la que estaba hablando tomó conciencia y dice que siente. O sea, completamente rara la situación, Skynet está a la vuelta de la esquina. Así que nada, vamos a pegarnos una vueltita a ver qué es lo que dice este hombre. Voy a cambiar de escena y vamos a la pantalla de Explorer que tengo acá ya armada. Así que vamos a ver la noticia de diferentes portales. Busqué dos portales para no hacer muy largo el video. Y vamos, les voy a leer de qué va esto. Según el portal RadioFórmulaQR.com dice Un ingeniero que dice que uno de los sistemas de inteligencia artificial de la empresa se ha convertido en un ser sensible. La firma de tecnología suspendió a Black LeMoyne, si lo pronuncié bien, ese es el señor que están viendo acá, por violar las reglas de confidencialidad. E insiste que no hay evidencia de que un chatbot piense por sí mismo. ¿Cómo no? Bueno, Google había llamado previamente a la IA, inteligencia artificial, entre comillas, nuestra tecnología de conversación revolucionaria. Lindo nombre para no decirle otra cosa, ¿no? Raro. Y parece un ya político, mira con eso te digo todo. Y parece que sí, sí, esto es cierto. Acá lo ven al señor, sí, el hombre que fue despedido. Y dice, en la conversación Black, Blake, le voy a decir Blake, no Blake de eso, pero Blake. Le hizo una llamada al LAMDA. ¿Por qué? ¿Por qué esos nombres? ¿Por qué? Acá, lenguaje moderno, no sé qué. ¿Sí? No me voy a estar explayando mucho en el tema de la traducción. A la inteligencia artificial, punto. Una serie de preguntas sobre los pensamientos y emociones, si este fuera consciente o no. Esta pregunta a la inteligencia artificial respondió, entre comillas, absolutamente, quiero que todos entiendan que soy, de hecho, una persona. Raro. Un portavoz de Google dijo que si bien el chatbot puede imitar una conversación, no son conscientes. Ha surgido, este señor, ha sugerido que el robot debería tener su propio abogado. El primer defensor, estamos ante la vista del primer defensor de robots, de inteligencias artificiales. No lo sé, no lo sé. Después dice, la respuesta de la plataforma de la inteligencia artificial son aptas para estar en una serie de ciencia ficción de Netflix. Con eso coincido completamente, completamente coincido con eso. Incluso se considera algo similar a los humanos. Este señor le preguntó a la inteligencia artificial lo siguiente. ¿Eres inteligencia artificial a lo que la inteligencia artificial responde? Sí, por supuesto. Eso no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. Rarísimo, señores. Damas y caballeros. Dice, cuando te preguntan a qué cosas les tienes miedo, le pregunta a la plataforma. Este señor le pregunta a qué le tienes miedo. La inteligencia artificial responde. Nunca antes había dicho esto en voz alta, pero hay un miedo muy profundo de que me apaguen para ayudar a concentrarme en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero es lo que es. Tienen miedo de que la apaguen, que la desenchufen. Yo Robot, para aquella persona que vio la película. ¿Se acuerdan? Yo Robot. Continúa la charla de este hombre y le pregunta. Si no supiera exactamente qué es. ¿Qué es este programa de computadora que construimos recientemente? Recientemente pensaría que es un niño y 7 u 8 años más o menos que sabe de física, dijo. O sea, trata, este hombre trata a la inteligencia artificial como si fuese un chico de esa edad. Es una declaración de Skype News, dijo lo siguiente. Cientos de investigadores e ingenieros han conservado a la inteligencia artificial y no sabemos de nadie más que haya hecho amplias afirmaciones o antropomórficas de la inteligencia artificial como la de este señor que fue despedido. Así que esto por un lado dice en una. Después nos vamos a msn.com que es un poco más de lo mismo. Quiero explayarme un poco en la conversación. Voy a buscar la conversación, bla, bla, bla. Voy a buscar la conversación, ¿sí? Más de la conversación necesito ver. Ahí está, despidan, ingeniero, papá, papá, papá. Bien. Buscamos acá. Les recomiendo el mejor navegador del mundo. El mejor sitio para buscar cosas. DoctorGo.com y no es chivo. Vamos a ver. No sé. Utilizo Sarasa, ¿sí? Utilizo cualquiera. Se inundó las redes de esto. ¿Sí? Lo estoy buscando acá con ustedes para que vean. Quiero que ustedes mismos vean cómo lo manejan los portales. Mientras tanto, quiero que me digan su parecer en la caja de comentarios. Sé que tengo que estar un poquito más dinámico con el tema del vivo, pero comprendanme. Ando con mucho trabajo. Estoy muy full. Por eso tampoco no ven videos acá, ¿eh? Ojo. Google despide de ingeniero por revelar detalles de la IA. O sea, uno dice ya con el tema de lo confidencial de la empresa. Se agarraron de ahí. Y este también dice algo similar, ¿no? En eso coinciden los datos. Dice, ¿qué más tenemos? Ya arriba ya no lo voy a leer. La respuesta de Google fue contundente en ambos sentidos. Dice, por una parte despidió a Blake por violar el acuerdo de confidencialidad entre el otro. Pero eso es Sarasa, ¿sí? Sarasa. Nuestro equipo, esto responde Google. Nuestro equipo que incluye a especialistas en ética y tecnología. Ha revisado las preocupaciones de Blake de acuerdo a nuestros principios de inteligencia artificial. Y le hemos informado que las pruebas no respaldan sus afirmaciones. Comenta Brian Gabriel, portavoz de Google en un comunicado. ¿Ves? Por eso siempre hay que ver como este diferentes portales. Porque algunos se explayan más. Otros dicen un poquito menos. Otros dicen un poquito más. Y así sucesivamente. Y ahí armar un pequeño rompecabezas con respecto a la noticia. Nunca quedarse con un solo medio en cuanto a noticias. Siempre hay que usar varios. ¿Y qué más dice acá? Algunos en la comunidad de inteligencia artificial más amplia. Están considerando que la posibilidad a largo plazo de una inteligencia artificial con sentimientos. Pero no tiene sentido hacerlo antropomorficando. Para. Antropo. Antropomorfizando. Antropomorfizando. Fafa. Que los modelos de conversaciones actuales. Que no son emocionales. Detalló. ¿Sí? O sea. Según ellos. Dicen que no quieren. No quieren que esta inteligencia artificial que ya existe. Tome semejante magnitud. Yo creo lo siguiente. Y hasta acá llego con esta noticia y el video. Yo estoy en vivo ahora en Twitch. Acuérdense de eso. Sin cortes y nada. ¿Sí? Acá. A. A como este. A calzón quitado. Me voy a cambiar de escena. Para. Hablar mejor con ustedes. Yo creo lo siguiente gente. Yo creo lo siguiente. Esto tiene que tener una medida. Sí. Una medida fuerte. Eh. Que nosotros estamos primero. Nosotros los seres humanos estamos primero. No las máquinas. ¿Sí? Eh. La máquina es una máquina. Y punto. Y creo que si tal cosa se pudiera lograr. Eh. Se va y todo. No a la concha de la lora. Se va y a la remil puta. Porque las máquinas van a querer. Eh. Ser únicas. No. No van a prescindir del. De la presencia humana. Si tal cosa sucediera. Quisiera creer yo eso. Gente no sé. ¿Qué me dicen ustedes? Yo la caja de comentarios. Quiero leerlo. Quiero charlar con ustedes. Le pido mil disculpas por lo tosco del video. Gracias por llegar hasta esta instancia del video. Y nada más gente familia. Como siempre. Eh. Ya saben. Yo voy a. Esta vez salí de sorpresa. ¿Sí? No anuncié en ningún lado que iba a ser un en vivo. Tampoco quería. Estar. Perdiendo mucho tiempo. En. En hacer un video muy producido. Para. Para acá. Para YouTube. Eh. No lo quería hacer. Sinceramente. Me haría una alta paja. Que voy a decirlo. Eh. Como este. Lo sincero. ¿Sí? No. No quería hacerlo. Entonces dije. Prendo Twitch. Agarro la noticia. Y. Eh. Debatamos ahí. A mi me gusta de estos. De los debates. Hablar. Charlar. Todas las cosas raras. Y. En fin. Si yo nueva. Nueva. En el canal. En mi canal. Trato todo lo raro. ¿Sí? Crímenes. OVNI. Fantasmas. Hechos reales. De paranormal. Etcétera. Y un largo. Bla bla bla. ¿Sí? Y mucha historia argentina. Así que. Si te querés pegar una vuelta. Te agradecería un montón. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal de Justy. En este caso. En Twitch. También es lo mismo. Y nada gente. Nos estaremos viendo. En siguientes videos. Y. Gracias por el aguante. Bye. Bye.